Claves del Bitcoin, verdades y mentiras sobre la madre de todas las criptodivisas, patrón Bitcoin. Mi nombre es Gonzalo Cañete y te hago este vídeo reporte para que entiendas la esencia, los fundamentos sobre esta moneda que te permitirá entender su naturaleza, la naturaleza del Bitcoin y que quites de en medio rumores, especulaciones y falsos conceptos que hemos aprendido sobre el Bitcoin. Lo único que han hecho ha sido añadir volatilidad a esta criptodivisa, ¿de acuerdo? Antes que empezar este vídeo reporte, te invito a que pauses el vídeo y leas detenidamente este disclaimer, esta advertencia de riesgo y continuamos. Índice, descifrando las verdades y mentiras sobre el Bitcoin. Punto número uno que vamos a tocar es el anonimato, no es anónimo el Bitcoin, demostraremos por qué no lo es, ¿de acuerdo? Punto número dos, hablaremos de por qué posee valor material, valor intrínseco de por sí, no material sino sí intrínseco, ¿de acuerdo? Punto número tres, no está obsoleto el Bitcoin, también os vamos a demostrar por qué creemos que el Bitcoin le queda mucho recorrido por delante. Punto número cuatro, es un patrón dólar para el resto de divisas, este concepto lo entenderán los traders, pero para los que sois más novatos explicaremos a qué nos estamos refiriendo y en concreto hablaremos del patrón Bitcoin, quiero acuñar ese concepto en este vídeo. Punto número cinco, la regulación no podrá tumbarlo, ¿por qué decimos esto? Porque hay un conflicto clarísimo de interés entre lo que la tecnología, los negocios, el sector financiero y FinTech se está desarrollando y lo que la regulación nos dice, ¿vale? Y punto número seis, curiosidades monetarias, os traigo un pequeño guiño, un pequeño chiste, una pequeña broma, curiosa, por cierto, sobre ese Bitcoin que trae pues su leyenda negra, ¿de acuerdo? Y no es la que todos esperáis, lo veréis al final del vídeo. Bien, sobre el anonimato, punto número uno, ¿es anónimo o no es anónimo el Bitcoin? Bueno, para la banca tradicional es anónimo porque cuando tú mandas dinero de una cuenta A a una cuenta B, de un banco X a un banco Y, hay un señor remitente de la transferencia y en el blockchain no existe ese nombre, pero sí existe un código. Por lo tanto, no es anónimo como tal, el blockchain refleja quién realiza las transacciones y además lo refleja con carácter histórico, es decir, podemos ver lo que ocurrió hace 15 años, si existiesen, podemos ver lo que va a ocurrir, dentro de 10 años podrán ver las transacciones realizadas hoy en el Bitcoin porque es un libro contable que no puede ser borrado ni editado, ¿de acuerdo? Segundo sentido común, los crypto exchanges que son al fin y al cabo las casas de cambio de criptomoneda, sean en Estados Unidos donde están la mayor parte de ellas, en Europa que hay unas cuantas y en China que también hay varias, todas ellas te piden un documento de identidad, incluso te piden un domicilio para poder abrir la cuenta, te piden la nacionalidad, luego es relativo ese anónimo porque las casas que te dan acceso a las criptovisas si te identifican con domería pideos como hacen los bancos tradicionales cuando movemos dinero, así que bueno, ya de aquí se cae el mito del anónimo, no es anónimo, ¿vale? Y de nuevo, os pongo un ejemplo claro y concreto, cuando el virus este, World Cry, Wanna Cry, este virus que encriptó computadoras y pedió un rescate en Bitcoins en 48 horas, 24 horas, este virus se sabe que se estima que capitaliza entre 40 y 60 millones de dólares en Bitcoins, bien, esos Bitcoins siguen estando ahí, se puede rastrear, ¿quién lo recibió? Esa cuenta de Bitcoins que se entregó para el rescate tiene un dueño y ese dueño estará ahí y en el momento en que ese dueño pase esos Bitcoins a alguien más o los convierte en dinero fiduciario, en dólares, en euros, en libras, podremos ver en qué banco los convierte, por lo tanto está identificado, se podría identificar, se podrá rastrear, no es anónimo, ¿vale? Un mito más quitado de en medio, tiene valor intrínseco, ¿por qué lo tiene? Vamos a ver, en el Blockchain existe lo que se llama el sistema de recompensa, tú dejas ordenadores encendidos funcionando cuanto más potente es mejor para que generen a través de facilitar al Blockchain sus sistemas en esas transacciones, digamos que se basa en un sistema P2P, dejan que se conecten ordenadores de tu casa con el de otros a nivel del mundo, facilitamos que nuestro equipo forme parte de la red del Blockchain y por lo tanto el Blockchain nos recompensa con una fracción de Bitcoin, bueno, ¿acaso no estamos cambiando electricidad, energía e incluso tecnología hardware por X cantidades de Bitcoin, por esa fracción de Bitcoin? En este caso existe realmente una conversión, electricidad, tecnología por Bitcoin, en cambio cuando me pongo a plantearme el dinero fiduciario, desde el año 72 no existe una conversión real entre el dólar y el oro y por lo tanto el dólar que llevo en el bolsillo es papel y los euros que llevo en el bolsillo son papel otra cosa es que los bancos centrales tengan reservas de divisas, de oro, etcétera pero sigue siendo papel lo que emiten y tampoco sabemos exactamente cuál es el valor real de las reservas que tienen de oro, de plata, de cualquier otro metal precio que sirva como reserva en este caso voy más allá, el coeficiente de caja me permite que por definición ningún banco pueda garantizar cuántas reservas tiene realmente puesto que presta más dinero del que posee en caja, ¿de acuerdo? otro mito quitado en medio, tiene más de real el valor que tiene el Bitcoin de por sí generado que el papel que llevamos en el bolsillo el Bitcoin no está obsoleto, tercer mito que vamos a tumbar con este vídeo la tecnología no duerme, nos dicen que el Bitcoin se ha vuelto más lento y es correcto se ha vuelto más caro y es correcto, pero aún así eso ha ocurrido por un exceso de demanda de Bitcoin durante los últimos meses, vivimos la fiebre de los Bitcoins ahora es cuando el blockchain evoluciona, ahora es cuando el blockchain va a seguir creciendo para facilitar que en el futuro el blockchain se siga optimizando por lo tanto, sus dificultades técnicas han sido simplemente por su exceso de demanda pero no puedes evitar que la tecnología siga desarrollándose para mejorarlo ¿vale? los bancos están invirtiendo en tecnología blockchain, eso también lo sabemos Santander va a invertir a través de un sistema que lanzaría para el próximo año que sería utilizando Ripple o sea, están interesados en el sector financiero del blockchain que no nos mientan, ¿vale? no está obsoleto cada vez hay más cajeros automáticos de Bitcoin en Europa y Estados Unidos España es el tercer país de Europa con el mayor número de cajeros fijaos en esta ilustración que os traigo de HowMatch.net que nos muestra que el país con más cajeros de cripto y visa de Bitcoin es Estados Unidos el segundo es Canadá, pero la Unión Europea tiene a Reino Unido, Londres, desde el país desde el que os hablo como el país principal con 105 cajeros a la fecha que se alice este reporte y Austria con 96 cajeros automáticos, pero España es sorpresa el tercer país, la tercera potencia en cajeros automáticos de Bitcoin, ¿vale? al menos somos los terceros en algo en Europa bien, y además el Bitcoin, legitimidad, os recuerdo, últimas noticias, la India hace pocos días prohibió el Bitcoin también, Rusia lo tiene legalizado pero fijaos que realmente el sector financiero más poderoso del mundo, ¿dónde está? en los países occidentales, y casualmente amigos, Estados Unidos, Canadá y Europa permiten el Bitcoin así que mientras Estados Unidos, Canadá, Europa y diría que incluso Australia permiten el Bitcoin todavía le queda mucho recorrido, ¿realmente está obsoleto? otro mito tumbado patrón Bitcoin, los altcoins cotizan en Bitcoins ¿por qué quiero hablar de este quinto punto, del patrón Bitcoin? una reflexión megabásica, si os vais a buscar las cotizaciones del Bitcoin a través de muchas casas de criptodivisa, os vais a encontrar que cotizan en una cosa que se llama BTC el Ethereum cotiza en BTC el Ripple cotiza, el NEO cotiza en BTC ¿qué es BTC? el Bitcoin y si queréis depositar dinero en una casa de cambios electrónica online una casa de cambios de criptodivisa, un exchange os van a decir que no se aceptan vuestros euros que no se aceptan vuestras libras que no aceptan vuestros dólares en muchas de ellas, ¿vale? en otras sí pero muchas de ellas no los aceptan ¿qué aceptan como única moneda de depósito? el Bitcoin ¿vale? por lo tanto, la demanda de Bitcoin va a ser perpetua porque si yo quiero comprar el Ethereum quiero comprar el Ripple quiero comprar el Litecoin quiero comprar el NEO ese Ethereum chino, ¿vale? si quiero comprar estas criptodivisas me van a pedir que compre Bitcoin para poder comprarlas porque se venden en Bitcoins ¿me seguís? bien, más argumentos el Litecoin es hijo del Bitcoin el Litecoin es un Bitcoin más rápido, ¿vale? optimizado bueno, pues se basa en el blockchain del Bitcoin es un clon del Bitcoin pero optimizado han cogido su código genético y lo han mejorado es un hijo listo del Bitcoin el Bitcoin es más viejo, ¿vale? pero siguen cotizando el Bitcoin por lo tanto, sigue siendo el patrón cualquiera puede emitir una criptomoneda basada en otra generalmente en Bitcoin o en Ethereum también existe el concepto fork ¿vale? en inglés se llama fork es cuando coges una criptodivisa y decides desarrollar otra nueva basada en esa ¿podrías crearla de cero? sí ¿pero para qué? si no tienes conocimiento de programación te vas a una plataforma tipo Wave Platform y creas a través del Ethereum tu propia criptodivisa con tu propio blockchain con un número X de criptomonedas emitidas etcétera, etcétera así que existe un patrón Bitcoin que está ahí la demanda de Bitcoin va a seguir siguiendo ¿vale? regulación otro punto más los gobiernos prohíben pero los bancos se expanden ¿en qué quedamos? o está prohibida o los bancos incrementan e implementan su tecnología hacia el blockchain por lo tanto, ¿en qué quedamos? o sea, realmente va a estar prohibido el Bitcoin si cada vez hay más bancos entidades financieras grandes apostando por ese tipo de tecnología sabemos que hasta hay rumores de que los bancos centrales podrían apostar en un futuro por sus propias criptomonedas así que no nos cuenten más historias sobre esto ¿vale? cámaras de futuro reguladas emitiendo futuros de una moneda prohibida ¿en serio me estáis diciendo que Estados Unidos emite futuros sobre una moneda que está prohibida? ¿nos hemos vuelto locos? yo creo que al Bitcoin le queda mucho recorrido da igual que lo prohíban y te digo el último argumento el Bitcoin nació en la Deep Web nació en un mundo online ¿qué más nos da que lo prohíban si ha crecido en ese mundo online y si su vida se reproduce en ese mundo online da igual que lo prohíban siempre ha dado una parte online no de transferirlo a cambio de dinero LocalCoin por ejemplo ¿vale? un mercado local que te busca comprar los servidores de Bitcoin ¿vale? último punto sexto esa novedad que os comentaba esa pequeña broma ¿vale? el diario Economist en 1988 88 dijo prepárate para una divisa mundial junto a esa divisa figuraba una fecha del año 2018 y esa divisa se alzaba bajo el cuello de un fénix y sobre una montaña de dólares ardiendo exactamente esto año 88 año de publicación 2018 ¿lo vemos? bien pues aquí viene esa pequeña curiosidad ¿alguien le ve similitudes con el Bitcoin? creo que puede ser divertido ¿vale? ahí os lo dejo amigos si os ha gustado este video reporte recordad que podéis seguir nuestros cursos grabados a través del canal de SwissCot España o los video reportes que hago de mercado cada semana los nueve por la noche a través del canal de YouTube Brújula de Mercados ¿vale? un placer chao 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 chao